Bueno, muy contento de volver a estar, la verdad que después de dos años de pandemia en el cual tuvimos que vernos siempre de forma virtual, al fin acá de vuelta todos juntos compartiendo de manera presencial, es muy gratificante, verdad, muy contento de eso. Construtenia, todos sabemos, es un evento que tiene más de 20 años, es el evento que tiene que ver con el sector de la construcción más importante del país hoy en día. Y bueno, un claro ejemplo de cuando uno hace las cosas con seriedad y con pasión, cómo se van haciendo bien y cómo va creciendo también esto año a año. Felicitaciones enormes para todo el equipo de Edgar Robinson, él personalmente, verán su persona por todo el esfuerzo que le pone a esto y bueno, desearle todo el éxito del mundo para este evento que viene ahora en mayo. Paraguay es un país que tiene un déficit muy importante en materia de infraestructura, se construyó muchísimo, lo que hicimos en los últimos años y siempre abogamos con que eso continúe, verdad. El sector de la construcción es uno de los pilares fundamentales de la economía de cualquier país. En Paraguay genera mano de obra a más de 300.000 personas de forma directa. Tenemos un año difícil, un año post pandemia, un año en el cual también la sequía hizo que haya inconvenientes en todo lo que es la producción del campo y creemos que entonces tenemos que apostar a lo que es la inversión en infraestructura. Ojalá se puedan conseguir los consensos necesarios entre el Ministerio, entre el Ejecutivo, el Legislativo, como para poder tener los fondos necesarios para que se siga invirtiendo. Acá las empresas constructoras apostaron muchísimo a lo que es el desenvolvimiento del país, invirtieron mucho en maquinaria, en capacitación de recursos humanos y creemos que tenemos que seguir por esa vía para tratar de disminuir un poco ese déficit que tenemos nosotros con respecto a los demás países de la región. Paraguay es un país mediterráneo, un país que depende mucho del costo de logística de sus productos como para poder ser competitivos y entonces necesitamos que verdaderamente los medios de comunicación, la carretera, la hidrovía, los puentes sean adecuados como para poder comercializar de buena manera todos nuestros productos. El Paraguay es un país serio, el Paraguay es un país que tiene una macroeconomía muy estable en el cual uno puede invertir sin mayores riesgos, yo creo que la inversión extranjera va a ir viniendo pero también necesita infraestructura como para poder invertir, uno no puede invertir en lugares donde son inaccesibles o donde uno tiene costos muy elevados de movimiento logístico después de sus productos y a medida que vayamos invirtiendo eso va a ir moviendo y va a ir aumentando el PIB y eso va a generar por supuesto muchísimo desarrollo para todo el país y para toda la ciudadanía que es lo importante.